Runtón Grabando, vamos allá Grabando, grabando, grabando Bien Una confesión Con la que Tal vez ella Planea quedar Fuera del lío Pero en esta reflexión acerca del Testimonio de Briante en la plataforma De Alofoque Media Alofoque Radio Como sea que se llame a esta altura de juego Hay un detalle Que ella dijo Que un buen abogado Puede traerlo En cualquier proceso Y hundirla A este segundo, Briante La ex novia de Honguito Está fuera del país Está en Estados Unidos Pero se plantea Incluso Acudir a Interpol Para traerla a nuestro país Pero voy a hacer una síntesis Rápida Antes de entrar con ese detalle Que la puede comprometer Honguito Wa El entre comillas Artista Urbano Se ve una vez más Involucrado en un accidente Y culmina Arrebatándole la vida Según Se ha planteado La identidad De un nacional haitiano Cuando el asunto Se viene a descubrir Cuando llegan Las autoridades Resulta que se encuentran A una persona En el vehículo Que es la que Termina siendo Supuestamente El conductor Honguito Sale ileso del lío Una vez más Esa parte de la historia Usted la conoce Pero lo que Ninguno de nosotros Conocíamos Es que La persona Que aparece Con las manos En la masa En el vehículo Es un individuo Un amigo De Honguito Y de Briante Que Honguito llamó Para que fuera A buscarle Los lentes Cartier Era una marca carísima Ahí Que se le habían quedado En el En el vehículo A la muchacha Entiéndase Que ellos Según dice ella misma Salen De la escena Del hecho Se le puede creer Cuando ella dice Que sale asustada Que a nivel lógico No estaba Razonando Dado el impacto Se le puede creer Eso Fueron a un hotel Etcétera Y que Es ahí Cuando Honguito Se percata O ella le dice No sé Del tema De los lentes Y llama A este señor A este muchacho De nombre Eric Que va y los busca Y es ahí Cuando lo atrapan A él Pero luego Cuando lo atrapan A él Él va Con ellos Al hotel Donde está Honguito Y su exnovia Ahora ¿Qué es lo que No sabíamos? El tema De los lentes Que van a Buscarlos No Eso no se sabía Parece ser un dato Irrelevante Pero no No es irrelevante Ese es el dato Que la puede Comprometer A ella Porque Aquí lo que queda Es que Ella Le dio más Importancia A unos lentes Que la preocupación Por la vida De la persona Que estaba En el pavimento Hoy sabemos Que esa persona Está sin vida Pero en el momento Del impacto Ellos no tenían Cómo precisar eso A ciencia cierta No se detuvieron A darle El auxilio Humanamente debido Se fueron Y cuando está Ella recobrando Un poco La razón Lo que sale A relucir Es el tema De los lentes Cualquier abogado Mínimamente Competente Con ese detalle Con esa revelación En mano En un juicio Lo que diría Es mire Señor juez A ellos No les importó La vida De esta persona Sin embargo Si mandaron A una persona A buscar Unos lentes Podían hacer Lo mismo De cara A la persona En cuestión Herida Podían llamar A su amigo Para que los Ayudara A socorrerle Pero no Para ellos Fue más Importante Unas gafas Unos lentes Ese detalle En un juicio Es demoledor Ese detalle Desarticula El resto De su narrativa Incluso Lo que está Planteando ella Ahora Que yo no lo dudo Pero bueno De que ella está Muy preocupada De que no duerme De que la ha Perseguido El fantasma De ese hecho Trágico Todo eso Que ella Le narró A los foques Queda en un Tercer plano Porque es Demoledor Que a ella Y a Honguito Le hayan importado Más Los lentes Que la persona Herida Pero aún Hay más Ellos pasaron Por la escena Después Según dice ella Y vamos A creerle Pasaron por ahí Y fue ahí Cuando ella Pudo ver La magnitud Del tema Según plantea ella Pero también Dice Algo que no Se tenía claro Y es que El impacto Se produjo Tratando Honguito De rebasar Un rebase En el cual Según dice ella No se veía Que el motorista Venía de frente Aunque se aprecia Que él viene con luz Ahora bien Y esto Esto en particular No es Una defensa De Honguito Lo que viene ahora Sino simplemente Un ejercicio De objetividad Poco importa Que él tenga luz Si Honguito Va a una Velocidad Digamos Alta Quiero decir Él no vio O bien Él pudo Ver La luz Del motor Pero Como todo Pasó tan rápido El motor Venía quizás Un poco rápido Venía más rápido Ahí no había Margen temporal Para esquivar eso Y se dio El choque fatídico Ahora bien Vámonos Al juego De poder Después de esto La policía nacional Él intuye Él intuye Que si a este tema Le damos por Manga por hombro O lo dejamos Por la libre Después de la burla De Honguito Con las Con las muecas Que hacía Detrás del propio Diego Pesqueira Eso dejó Muy mal parada A la policía Y si entre Fiscalía Y policía nacional No hacen ahora Lo debido Pues entonces Eso va a afectar Aún más No solo A la institución Sino que va a afectar Al propio Director Hortén Injustamente Por una Loquera Que hizo Honguito Y por una Una confianza Totalmente ingenua De Diego Pesqueira Al darle La espalda Al loco Ese de Honguito Porque lo que Él tenía que hacer Lo que mandaba La semiótica Del poder Era que Honguito Fuera adelante Y Diego Pesqueira Detrás de él Conduciéndolo Diego Pesqueira Nunca debió Darle la espalda Miren lo que pasó Se puso El loco Viejo A ningunear El loco Viejo psicópatas Don Guito Se puso a ningunear A la fuerza Del orden Y miren ahora Lo que dice Esta muchacha Brillante Nombre muy peculiar Porque será Que cada vez Que vamos a buscar El nombre Que se hace Tendencia De una figura Involucrada Al ámbito urbano Uno descubre Un nombre Como que se yo Tan peculiar Ella se llama Brillante El artículo De ultimominuto.net De Santiago Matías No se molesta En decir el apellido Lo busque en balde Pero bueno Ahora voy a lo segundo Después de esta reflexión En la cual Detecto Que el hecho De preocuparse Por rescatar Unas gafas caras En vez de auxiliar A la persona herida Será el detalle Demoledor Y que la comprometerá A ella Pero sin lugar a dudas Mucho más A un guito A quien a través Del testimonio De ella Se le ha caído El cuento Porque ya Según lo que plantea Ella Queda evidenciado Que es mentira Que el que iba Conduciendo El vehículo Era el Susodicho Érica Queda claro También que Santiago Matías Ha insistido En el tema Porque ya Con esto Él quiere aprovechar La oportunidad Para enviar Un mensaje De poder A los Componentes Del mundo Urbano Artistas En donde El mensaje Que llega Es Puedo construir Puedo destruir Y no importan Los hechos negativos Del que construí Puedo sustraerme Y quedar limpio Al destruirlo Es también Un asunto De poder Santiago Matías Está Nos guste o no Utilizando La influencia Y el poder Que él Siente que tiene Esa es una realidad Innegable Y está Digamos Tratando de manejar La narrativa De Honguito Con una frase Que usan mucho En la NBA Que es Set the tongue Que es como Trazando la pauta ¿No? Trazando la pauta A seguir de la narrativa Eso es lo que Está haciendo Santiago Matías Mientras tanto Honguito No tiene forma De responder a esto Porque primero No tiene la estructura Y segundo Y aquí Me Me Confieso Ignorante Pero que sepa yo Los seguidores De Honguito No son Tan fervientes Como los seguidores De un lápiz Consciente O los seguidores De un Mozart La Para En su mejor momento Que no es El actual Pero en su momento Tenía unos seguidores Bastante Digamos Bastante Hinchas Se pudiera decir Se le cae El cuento A Honguito El testimonio De Briante En una entrevista Que le cedió Colofoque Confiesa Como Presumiblemente Habrían sido Las cosas Y en lo que La fiscalía Comprueba Que fue así Adivinen que Yo le creo A ella Si estás En Estados Unidos Y tienes Pensado Venir Para el país Estas navidades Llámate O escribe Ahora mismo A ViajaTools Porque ellos Tienen las mejores Recomendaciones De donde Tú tienes Que estar Donde Pasar Un fin De semana Con tu familia Una playa Un hotel Una villa En fin O confeccionar Cualquier actividad Personal Para ti Y para los tuyos Llama O escribe A ViajaTools Ahora mismo Al número Que ves En pantalla Y si vas Referido Por Impolíticamente Correcto Tendrán Una buena Noticia Para ti Lotedon Está buscando Al gran ganador De 25 millones Y así como Lo escuchan Señores Una persona Se ganó 25 millones En Lotedon Y esto fue El martes 25 de octubre A las 10 25 de la mañana Se jugó Este ticket Y el número Ganador Fue O los números Ganadores Fueron el 46 El 49 El 74 Y el 50 Y esto fue En Puerto Plata Atención Gente de Puerto Plata La agencia 01 3104 Ahí fue Donde se Se vendió El ticket Y repito Los números 46 49 74 Y 50 En Puerto Plata Está el ganador De los 25 Millones De Lotedon Farmacia Medicar GBC Es la farmacia De los dominicanos Abierta de lunes a domingo Con los medicamentos De la diabetes E hipertensión A un 30% De descuento Amén de su habitual De su habitual 20 en los demás Farmacia Medicar GBC Eres dominicano Puedes contar Con ella Hay algo En lo que Chubasques No ha caído En cuenta Con levantarle La prohibición De venta De bebidas Alcohólicas Al distrito Nacional Y es lo siguiente Si Tú Encierras A la gente O instauras Una medida Para que la gente No circule O se vea Desestimulada A circular Bueno En efecto La gente Se puede Trancar Esas zonas Que si tienen Esa restricción Operando Habrá Mucho menos Personas En las calles Y esto será Desestimulante Para las personas Que si salen A atracar Que si salen A quitarle A la gente De trabajo Sus pertenencias Se verán Entonces Obligados Oigan bien Obligados A desplazarse Hacia el Distrito Nacional Donde van a Encontrar Un mayor Cúmulo De personas Ampliando Así el Pool De víctimas Potenciales Porque Lo que tenemos Que contemplar También Es que Gente Que hacía Vida Nocturna De aquel Lado Ante esta Prohibición Se va Se va Entonces A trasladar Al distrito Más Gente Un mayor Mercado De clientes O víctimas Clientes Eso es Lo que Promueve El hecho De que se Levante La restricción En el distrito Pero también Los pocos Antisociales Que queden En los sectores Donde si opera La prohibición Lo que van a hacer Es que van a cambiar De modalidad Señores Van a cambiar De modalidad De operación En torno A sus actos Delictivos Y ya Al no tener Gente En las calles O poca Lo que van a hacer Es que Van a intentar Penetrar A Casas Y apartamentos Lo ya Antes Descrito Se desprende De De esta Politiquería Se desprende De que Un ministro De interior Al no saber Que hacer Echó mano Del fiambre Aquel De restringir Prohibir La venta De bebidas Alcohólicas A partir De tal O cual Hora Por lo visto Chubasquez No ha contemplado Todo esto Yo no sé De seguridad Ciudadana El que se ha Autoproclamado Experto de eso Y vamos a creerle Es José La Luz Imagina entonces Que José Como experto En ese tema Sabrá que Más que sentido Común Hay mucho De realidad En lo que Planteamos Porque no es Verdad Que si una Persona Se dedica A delinquir Y ha convertido Eso ya en su Hábito de vida Y de repente Se da una Medida Que afecta Su modo De operar Y que hace Que sus ingresos Bajen No es verdad Que ese Delincuente Se va a quedar De brazos Cruzados Pero tampoco Es verdad Que ese Delincuente Va a seguir Donde no hay Nada Lo que va a pasar Es que ese Delincuente Guiado Por esa Misma Lógica Económica Arbitraria Y bizarra Se va a desplazar Hacia donde Encontrará Sus víctimas Y para Colmo Las habrá Más Porque también Se dará Un desplazamiento Hacia esos lugares Buscando hacer Vida Vida Nocturna Sin que Impere Un límite De tiempo Ven ustedes Como La Politiquería Barata Tiene un Impacto En lo Social O más Bien Como Todas Las Decisiones Que se Toman Desde el Poder Por Banales Y Superficiales O Fiambres Que parezcan Tienen Un Efecto Inmediato En la Población En nuestro Diario Vivir Por eso Quería Compartir Con ustedes Esa Reflexión Porque Ahora Chubasques Buscando Quedar Bien Chubasques Buscando Quedar Como El Eficiente En la Práctica Terminará Quedando Muy Mal